Bien, queridos amigos, les tengo varias informaciones en el día de hoy y vamos a ver cómo podemos ayudarlos y orientarlos a todos, porque todas son muy importantes. Mira, número uno, el mes pasado decíamos que venía un progreso en el boletín de visas. O sea, el Departamento de Estado anunció con tiempo, diciembre, enero, que iban a avanzar los tiempos. Exacto. Debido, se debe específicamente a que se implementó el sistema de procesamiento electrónico, que ya se está utilizando tanto en USCIS, o sea, migración, como en el Departamento de Estado a través del National Visa Center. Pues ya, eso es un hecho. Te pongo un ejemplo. Tenemos la categoría F3, por ejemplo, que le está enviando citas ahora mismo a los pedidos. Bueno, los que están pedidos antes de noviembre del año 2007. Exacto. Entonces, eran los que estaban recibiendo citas. Así es. Ya no. Algunos les están mandando su cita más rápido, porque el Centro de Procesamiento de Datos Nuevo, de POROMAC, los aprobó. Te pongo un ejemplo. Eso es una lotería. Lo sacan a random. Cuando el peticionario envía su petición a Vermont, por ejemplo, que es el centro más grande del este, ellos escogen al azar a personas y los envían al centro POROMAC. Entonces, yo tengo una clienta que le solicitaron una F3, o sea, hija casada. O sea, que tenía que esperar un buen tiempo. Le solicitaron la residencia septiembre 2019. El caso está aprobado. Y está en el National Visa Center. Y autorizaron trabajar el preaviso. O sea, en un proceso que va a durar seis semanas. ¿Qué? Y la mayoría de los F3 tienen que esperar 10 años entre lo que le aprueban y envían el caso al Centro Nacional de Visa. ¡Wow! Así es. Hay otros del 2000... Felicitaciones a esa cliente. Hay otros del 2013 que lo mandaron para el centro, listos para trabajar su preaviso. ¡Qué buenas noticias! ¡Qué buena sorpresa! Exacto. Entonces ya cuando el Departamento de Estado anunció que iba a favorecer los adultos, básicamente los adultos solteros y casados, de esto es que están hablando, que ya se les va a poco a poco ir mandando que procesen sus casos a todas estas personas que tienen que esperar siete, cinco años, etc. Eso es una realidad en 2020. Entonces no se sorprendan, no se está acabando el mundo. Yo lo anuncié con tiempo porque el Departamento de Estado lo anunció de manera oficial. Eso viene. Ustedes van a ver muchas personas que tienen muchos años de tiempo de espera que de repente le faltaban cinco o seis años, ocho años y probablemente se vayan a ir. Bueno, es refrescante tener buenas noticias como esa, porque definitivamente lo es. Lo que sí debemos dejarles saber a los hermanos de Ciudadanos Americanos, los F4, que van a permanecer en su mismo tiempo de espera durante un tiempecito más, varios meses. A menos que les avisen de lo contrario. A menos que les avisen de lo contrario. Y si ustedes tienen alguna pregunta de cuánto tiempo o en qué mes están trabajando con esa categoría en específica de hermanos de Ciudadanos Americanos, actualmente están recibiendo su cita a los casos anteriores a julio del año 2006. Julio del año 2006 para la categoría F4, que es la categoría de los hermanos de Ciudadanos Americanos. Y ya para terminar con ese mismo estado del tiempo y con esa misma serie de categorías, pues les dejamos saber que en la categoría F1 están recibiendo su cita a los casos anteriores a agosto del año 2013. Se está esperando que puedan avanzar. De hecho, se espera que para fin de año su tiempo de espera pueda reducirse hasta seis semanas, como estaba comentando el doctor. La categoría F2A están trabajando con esos casos. De hecho, no hay tiempo de espera, sino que aparece como currently. Quiere decir que esos casos están siendo trabajados sin tiempo de espera. La F2B están recibiendo su cita en todos los casos anteriores a agosto del año 2014. Agosto del año 2014 para la F2B. Y como dijimos a inicios de la conversación, la categoría F3 están recibiendo su cita a todos los casos anteriores a noviembre del año 2007. Noviembre del 2007, a menos que ustedes sean de los afortunados y que dentro de esa lotería al azar que estaba comentando el doctor, pues su caso sea uno de los elegidos. Y ustedes puedan entonces saltarse esta etapa y tener un procesamiento muchísimo más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!